me tiran para alante, estaba disfrazando el día, yo hábilmente, tire la mochila para asustar, yo no se quien fue que me vio y mando el aparato, pero estoy averiguando, yo te guarde ningún rato, así mismo fue que tiran para alante a Tekashi 69, nada más y nada menos que, Alessandra, Alessandra MVP, Alessandra MVP, vamos a hablar de eso, así que suscríbete, activa la campana de notificaciones, comenta, suscríbete, Jairo comenta con la verdadera, y mucha noticia Pecati, miren, este, el año del descaro, es este, donde el pudor, donde la intimidad a la gente le importa, donde se ha perdido de cierta manera, ya tú no puedes, hay que tener mucho cuidado con quien usted entabla una conversación por cualquier tipo de red social, porque entrando en ese sistema y miren como sacan aquí a la luz que supuestamente Tekashi, estaba enamorando a Alessandra MVP, y ella viene y lo tira para adelante, sin importar nada, no, pero él esto, esto, esto y esto, o sea, sin importar nada, ella lo tiró para adelante, tiró todo y ella, entonces ella habla que esas conversaciones fueron en el tramo cuando sucedió todo lo de la verga, cuando ella viene ya para acá, pop, Jailin, que deja a Barna Montaguayal y que le pregunta, que esto, que por aquí, que por allá, que ahí que yo digo, va acá, pero de cierta manera, de cierta manera, que es lo que está pasando, que es lo que está pasando, y de verdad, uno ve, uno ve eso, y uno le da cosita real, a uno le da cosita, porque cuando uno ve que suben esas conversaciones, cuando uno ve que suben esas conversaciones, tirando la gente para adelante, mira aquí, supuestamente es Tekashi, cuando llegues a Miami, iré a PR, viene, nos vamos el sábado, bla bla bla, que señores, muchas preguntas, lo que yo no entiendo es, que Tekashi, todo el mundo sabe que los posts que Tekashi ha hecho, en sus redes sociales, en los escritos que él ha hecho, el tipo escribe con muchísimas faltas ortográficas, y aquí tú puedes ver, que el tipo está escribiendo como que es un dominicano más, como que el tipo cogió un curso de ortografía, como que el tipo coge un curso de ortografía, que tú dices, pero ve acá, pero, pero ni Schumacher, ni Schumacher, y miren, Alessandra la aprende y la paga cuando ella quiere, pero, a costa de, a costa de, no por ella misma, porque ya antes ella la aprendía con su vaina, la aprendí, la aprendí la vaina, pero ahora, ahora, ella tiene que, buscar otros recursos, miren esto, miren esto aquí, miren esto aquí, miren aquí, cuando llegas a Miami, ese es el supuesto número, iré a PR, pues, no viene ese sábado, un, ese es la conversación, y a mí lo que me da es, que, que, que esto está, como va, porque es que él tiene una ortografía, dice, necesidad es una falta de palabras, no es eso, necesitar, es el gesto, miren, dice aquí, cuando iré a Miami, que se yo qué, yo lo necesito de que de una persona, pero, un sin número de baile, miren aquí, miren aquí, miren aquí, miren aquí, pero Tecashi agarró un curso extensivo, fue, se recuerdan cuando decía que Teca, le tenían secuestrado el celular a la hospital, por la mala ortografía, decía que era Teca, que escribía, no, Yailin también escribe malísimo, también, Yailin escribe malísimo, miren aquí, Tecashi no habla bien español, pero existe un traductor, el modo le dice, ni lo escribe tampoco, exacto, exacto, dice, lengua, de esa momia, de esa momia llega a Rumania, a ver, llega a Rumania, y se le vuelve a arreder, dice, eh, lo que todavía no entiendo, es porque ella, le deja saber, que ella va a perder, es cierto, como tú le vas a decir, que deja saber una gente, dice, que tú no conoces, que tú no quieras hablar, que tú es pulado, cuidado, si era Yailin, para darle un matapollo, cuando llegara de mi pin, yo pensé lo mismo, dice, miren aquí, si le escribían a ver, que les hace pensar, que no le va a escribir, eh, a la momia, Yailin como siempre, pensando vergüenza, con ese ratón, porque siempre, pero eso es lo que yo no entiendo, miren, es que, es que, a mí hay cosas, que no me cuadro, sinceramente, a mí hay cosas, que, que yo la veo así, yo como que no, no confío, como que no tengo, ese, ese, vaya, ah, que, Alexander no va a hablar mentira, que esto, señores, como está la gente ahora mismo, buscando sonido apagado, y Alexander en los últimos días, hecho de todo, tratando, tratando, y no se va a virar, de la única forma, que se fue a virar, fue, con esto, fue, con esta vaina, y ella, cada día, demuestra, ella, cada día, demuestra, la obsesión, que ella tiene, que ella tiene, por Yailin, ella tiene una obsesión, con esa muchacha, la mujer, con la lengua, más larga, que la nariz de Pinocho, falta mucho, para los soberanos, la momia, orgullosa, eh, presumiendo esos mensajes, cuando solamente, la quieren de base, eh, echa, los comentarios, está pecado, dice, pero, era, lo que él quería, y mira, que baseo, que hasta, diamante, le estabas ofreciendo, ahora dime tú, cuál es, no, hombre, no, mijo, qué error, un, párrafo completo, defendiendo, a una mujer, que ni siquiera, es familia suya, que crees, la momia, está, pero para mí, ella tiene una obsesión, con Yailin, ella tiene una obsesión, porque, hay que recordar, que han pasado, varias cosas, entre ellas, supuestamente, supuestamente, está, explica el lío con Anuel, supuestamente, ilegalamente, que hubo, como, una piquilla, entre otras cosas, hay un lío, de un salón, que vaya a Yailin, la más pirada, la está atendiendo a ella, entonces, ella llega, y, ¿por qué tú estás atendiendo a ella? Y tú, te atendiendo a ella, y yo no vuelvo más que al salón, y Alexandra se fue, hay otro rumor, de que supuestamente, eh, se le dice, para hacer, se le dice, para hacer, eh, lo que es, una sesión de fotos, de esa sesión de fotos, que Alexandra hace, que la ha hecho con la ñata, que la ha hecho con, con la otra, con la cuerpoyuca, ya, con, con la, con la chaca, yo creo que lo ha hecho también, y, 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 y en estos días, hizo uno con la perversa, hizo uno con la perversa, pero, lo que yo no entiendo, es lo que yo no entiendo, que era lo que decía, era lo que decía, eh, uno, que se ha llegado a Noel, miren lo que él decía, miren lo que él decía, este que ha llegado a Noel, cuando ya dijo, vi que ibas a venir, y quería comprarte un regalo, yo no entiendo, entonces, mira lo que él dice, eh, y, yo con Jane, no me llevo, pero la entrevista, no fue, eh, ella, que la mandó a tumbar, fuimos nosotros, porque, tú sabiendo, que estabas con Tito, el joyero, y, que como hermano, diste a entender, que estabas con Emma, causaste de que hoy, no tenga la misma amistad, eh, me acuerdo, cuando comenzaron, con la, eh, mentira de la perversa, y, los, espantapájaros, eh, nunca, ha estado, ni, a un pie de distancia, de ninguno de nosotros, eh, pero luego entendimos, que en R de los artistas, le gusta crear el sonido, y, se la dejamos pasar, tanto así, que hasta Conrado, hizo creer que estaba, oigan esto, hasta la perversa, llevó su colita ahí, entonces, miren esto aquí, lo que dice, ese tipo ha llegado a Noel, él dice, yo me llevo bien, una perversa y vaina, pero, a ella le gusta hacer creer, la vainita, entre otras cosas, o sea, es una vaina bien fuerte, dice, yo soy de los que piensan, que los hijos, no sé otra cosa, dame aquí, eh, ya veo que este 2024, eh, va a ser de mujeres tirándole M, y a las únicas mujeres, que le tiro por M, para enamorarlas son, bla, 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 todas las demás, porque soy, eh, soy fan de su trabajo, bueno, el otro, lo puse para adelante, pero, ese ha llegado a Noel, él habla de todo eso, él habla de todo eso, de que decir de manera, eh, ella lo que aquí, está como buscando su sonido, y demás, entonces, para, vamos a escuchar, como, todo lo que ella dice, la supuesta conversación, vamos a ver, vamos a ver, cuando le preguntan, o por lo menos el Tekashi, Tekashi a ti nunca te ha mandado un DM, Alexandra, entonces, para más, mira, detrás de ti, sin filtro, se llama el programa, el logo, mira, sin filtro, se llama el programa, claro, pregúntale otra vez, vuelve y repito, sí, sí, vamos, este muchacho, que ahora anda en el patio, hace mucho tiempo, Daniel Hernández, que genera tanta controversia, que da tanto golpe, que da tanto cuarto, que da tanto carro, nunca le ha enterado a Alexandra MVP, sí, él me escribió, ay, mira, atención, país, pero te escribió, antes de estar en la relación con Yaelin, o estando en la relación con Yaelin, el mismo, porque ahí está en la conversación, o sea, yo la tengo, fue el mismo día del lío de la vega, o sea, él me tiró en la mañana, y en la noche, yo, yo, espérate, el día que él fue a darle golpe a la muchisola, pero en la mañana, ahí está en la hora, pero en la mañana, él me, Ale, déjame ver, que yo no creo mucho, la mayoría de estas mujeres de la noche, déjame ver, que te, no, 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 que te escribió Tekashi, y por qué precisamente ese día, me parece un poco, ok, miren, Denise tiene el DM aquí, eh, es cierto, espérate, espérate, déjame yo certificar eso, sí, 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 ok, ahora es cupar aquí metido, por lo menos el Tekashi, Tekashi a ti nunca te ha mandado un DM, Alexandra, entonces el programa, mira detrás de ti, sin filtro se llama el programa, el logo, mira, sin filtro se llama el programa, claro, pregúntale otra vez, vuelve y repito, sí, sí, ahí ven, ella le pregunta, ah, no, que está mandado un DM, que esto, que lo otro, o sea, volví, digo, hay que tener, hay que tener, mucho, mucho, mucho cuidado, con eso, hay que tener, eh, ciertas cosas, y, y de verdad, de verdad, este año, no solo es el año del descaro, también el año de, de tirar a la gente pa'lante, de, de esto, y lo orgullosa, que ella se siente, eh, eh, de decir eso, lo orgulloso que ella se siente, de, de, de eso, eso, eso es lo que me llama la atención, y, y, antes de seguir, le voy a poner esto, no sé si ustedes recuerdan, de la entrevista que borraron, una entrevista que borraron, que luego la subieron, miren aquí esto, vamos a escuchar esto aquí, vamos a escuchar esto aquí, vamos a escuchar esto, que fue una entrevista que le hizo el doctor, escuchen, familia, ellos son para mi, mi familia, tercer nombre que tengo aquí, Anuel, lo conozco, también a él lo conozco, eh, hemos compartido, eh, oye, hemos compartido, hemos compartido, ¿estás como nerviosa? no, yo no estoy nerviosa, jajaja, no, hemos compartido, en diferentes ocasiones, eh, lo conozco, porque no te voy a decir que no, si yo lo conozco, y así, pero, salieron, llegamos a salir, qué sé yo, a discotecas, lugares, así, sí, nosotros hemos salido, ¿pasó algo entre usted y Anuel, profesora? no, ¿y por qué usted lo puso como en pausa, y después, y después lo dijo? ¿pasó algo entre usted y Anuel, profesora? salíamos, o sea, no conocíamos, o sea, salimos, hablábamos, nos tratamos, pero no pasó nada, nos tratamos, ¿y por qué no pasó nada? porque yo pienso que él y yo tenemos dos estilos de vida bien diferentes, él tiene un estilo de vida más acelerado, él es más como calle, le gusta todo eso, y él es así de verdad, en su vida real, a él le encanta todo eso, y yo no, yo soy una mujer familiar, yo soy más tranquila, a mí me gusta estar en mi casa, yo no, no, como que ese estilo de vida conmigo no, no va, entonces cuando tú veas esas cositas, sí es mejor como uno, palabra familia, porque ellos son para mí, mi familia. tercer nombre, ahí vieron lo que, lo que ella decía, y es lo que digo, señores, como que, hay cosas, hay cosas, que no, no quedan como claras, como que no queda, como menos predecible, como, como así que tú dices, que era como siempre esa tumba, que era como, esa dudita ahí, y, y señores, cuando uno ve esto, cuando uno ve eso, de, 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 quizás, de eso, uno no crea, al menos yo, usarme a mí, como para joderla a ella, pero yo no, ¿por qué te escoge a ti? quizás porque, no sé si ya tiene algún tipo de rivalidad conmigo, por lo que la gente dicen, porque vuelvo y te repito, y ahí yo nunca hemos tenido ningún tipo, de problema, pero anyway, el punto es que yo, nunca me voy a dejar usar de nadie, y menos para ese tipo de bajezas, aparte de eso, él no es mi tipo de hombre, y los hombres, me la voy a jugar, Alexandra, discúlpame, como estamos en la era, de que mucha gente se inventa cosas, yo me atreví, a los últimos cuatro números, de ese número que le escribió Alexandra, los últimos cuatro números, yo los voy a mostrar, los últimos cuatro números, como hay unos números, de código de aire internacional, con los cuatro últimos números, ¿por qué es posible que cualquiera dirá, fue a buscar sonido con eso, ahí están los últimos cuatro números, eso va a traer mucho problema, no, pero yo los voy a mostrar, los últimos, yo sé legalmente, lo que estoy haciendo, ahí están los últimos cuatro números, del número que le escribió Alexandra, porque es posible que digan, eso es un invento, ese fue el número, y no te da un poquito, ¿no te da un poquito, como la conciencia, de revelar esto, donde tú sabes, que él tiene esa relación, con esta chica, ¿no te da un poquito, de sentimientos, de que ellos puedan tener problemas, ahora? Lo que pasa es que, si no me hubiesen preguntado, realmente yo no lo hubiese dicho, y aparte de eso, ¿qué te digo? Yo pienso que a veces, mira, te digo la verdad, te lo juro, yo un ejemplo, en mi relación, si pasa algo así, yo prefiero saberlo, porque así yo me doy cuenta, yo digo, no, pero espérate, ese tipo no sirve, ¿tú entiendes? Tú voy a ir a aprender. Claro, es verdad. Tienes que aprender eso. Tú estás yendo a esto, Robi. Y porque yo sé que él no tenía buenas intenciones, porque si él hizo eso conmigo, él lo puede hacer, con cualquier otra chica, que quizás él piensa que, tú entiendes, exactamente. Lo viste como una ofensa, el tema de ofrecerte los regalos y demás. porque yo no sé ese tipo de mujer, claro, a toda mujer le gusta que le hagan sus detalles y eso, ok, pero yo sabía que lo de él no era con buena intención tampoco, y no me interesa recibir nada de él como quiera. Y nunca te mandó notas de voz él. No, no, no es que yo le corté ahí mismo, Dennis Vio, yo lo dejé después en mi estima, nunca le respondí. Ahí, ahí eso me causa, me causa suplicacia, de que nunca hubo una nota de voz ni nada. Como que no sé, porque que te, que te asegura a ti que era con, con tequique, tú estabas hablando, que no le hackean el Instagram una vaina, y te escriben un DM que no era Yeguín, que estaba detrás de eso. O sea, ahí, 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 ojo, no te dicen tocarle, esa es una mentira, no te dirá, pero, pero, ¿qué certifica de que verdaderamente tú estabas hablando con Tekashi y no con un manejador, no con otra gente? ¿qué certifica eso? Ese es la gran interrogante, ¿qué certifica eso? ¿no? Pero, vuelvo y digo, este es, este es el año ya desde que, pudo la dignidad, la discreción, la discreción se fue a pique. Ahora, lo que sí queda claro, lo que sí queda claro es, la obsesión, la obsesión que tiene, la obsesión que tiene, Alexandra MVP con Yeguín, que la llevó a convertirse en una Tekashi, la obsesión que tiene Alexandra MVP con Yeguín, la más viral, la lleva a convertirse en una Tekashi, y ahí usted lo está viendo, ahí usted está viendo cómo ella, cómo ella tiró eso para ella, supuestamente, porque, ¿qué le cuesta? Dice ella, bueno, no, no me tiraba, bueno, obviar eso, obviar eso, para mí, ella fue a buscar sonido con eso, para mí, ella, y eso es como tratando de que esas dos entes terminen, para mí, para mí, yo no sé para otros, pero para mí, eso es lo que pinta, eso es lo que pinta, y eso es lo que da por todas partes, real, porque es que, que yo, yo no me explico, yo no me explico, real, pero, ojalá, que, esto quede ahí, todavía no, todavía no he visto una reacción, de ni de Tekashi, ni de Yeguín, ni de nadie, hay que ver, hay que ver, porque, si reacciona Tekashi o Yeguín, se le va a dar, lo que Alessandra quiere, que es lograr más notoriedad, que es lograr buscar, más atención, que es, de cierta manera, prenderla, la pampara, porque ahora mismo, ella la prendía, la pagaba sola, quizás, ahora ella necesita, de un fósforo, para que la prenda, y ella no la prende, la paga sola, real, y, ahí está la cosa, pero vuelvo y digo, la obsesión, que tiene Alessandra, en Bipi, con Yaili, la más viral, la llegó, la llegó a convertirse, en una Tekashi, 69, esto es Jairo Comenta, Jairo Comenta,